El comandante encargado de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto entregó un balance positivo sobre la disminución en las cifras de homicidios presentados en la ciudad capital en el mes de junio, el más significativo en la reducción de muertes violentas. El trabajo articulado entre la Policía y las autoridades político-administrativas han permitido aunar esfuerzos para generar las condiciones en materia de seguridad y convivencia a los ciudadanos. La Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, como resultado de estrategias efectivas orientadas a ponerle freno a los delitos de impacto, presenta un positivo balance en materia de homicidios desde finales de mayo hasta la fecha. Cumplimos 40 días sin la ocurrencia de homicidios. Esto gracias al trabajo de todos los integrantes de nuestra Metropolitana, con el trabajo arduo y constante y el acompañamiento de todas nuestras instituciones. Agradecerle a los líderes comunitarios y a la ciudadanía en general por el comportamiento donde hemos logrado bajar los índices de intolerancia y de riña. Con esto un compromiso para nosotros, como policías, para garantizar la seguridad, convivencia y tranquilidad pacífica en nuestro pasto. Esta cifra no se había presentado desde el pasado mes de octubre de 2016. Las autoridades aspiran que continúe la disminución en esta tasa de mortalidad, producto de hechos relacionados con intolerancia, riñas o violencia doméstica, entre otros.